Hey what's up, bueno hey what's up nanitos y nanitas de youtube hoy estamos con un nuevo video porque ahora estamos con este nuevo video que hay muchas personas que quieren ver mi cara pues les voy a decir algo muy importante y es que yo voy a enseñar mi cara algún día cuando tenga unas metas de 10 suscriptores ahí voy a enseñar la cara y cuando tenga 11 voy a enseñar voy a hacer otro canal, tratar de hacer otro canal y se va a hacer su sorpresa, su regalo bueno ahí dejamos el video de hoy si les ha gustado danle likes y si quieren más de mi cara pues tienen la meta de ya suscriptores para poder llegar y ahí podríamos enseñar mi cara así que adiós, los quiero mucho, los quiero, adiós, like y si no se han suscrito, suscríbanse bueno de aquí les despido mi video porque quiero ya unir esos dos videos cuando enseñe porque, porque no enseño mi cara porque la cara se me hace muy incómoda enseñarla pero para mi identidad no me guste tanto pero me afuera más personas que muchos suscriptores que ya saben cómo es mi cara y algunos no porque algunos se han enseñado a mí y algunos no como digo pues también les voy a enseñar la cara cuando ya esté cómoda y cuando tenga sus suscriptores voy a pensarlo dos veces y se va a hacer el reto para yo enseñar la cara así que si les ha gustado el video, adiós, suscríbanse y si hay dos videos, sí, unir los dos videos, perdone así que adiós, suscríbanse por favor, eso me haría muy feliz bueno, perdone, eso me haría muy feliz así que adiós, bum y adiós